Lo que quiero decir es esto, muchachos. La lógica estudiantil es que vos no le podés decir nada al profesor. Porque si vos le decís algo al profesor o defendés al profesor, son un obsecuente. Muchachos, ustedes están en primera de la política. No están de estudiante o de hermano frente a la madre. Si quieren gobernar este país, se van a tener que rodear de leales. Los obsecuentes se van rápido. Los leales están por siempre y son como roca. Y esa leal tiene el nombre que ha pedido y se llama Tata Quiroz. No en vano. No en vano. Tuvo ocho años de sangre y tortura. Para que alguien se atreva a decirle obsecuente. Si se enfrentan con ella, se enfrentan conmigo, muchachos. Y si ella un día se va, me voy yo con ella. Que les quede claro. Que les quede claro porque mi mayor ofensa es que todos ustedes tienen que ser leales. No obsecuentes. Pero la lealtad es la cosa más hermosa del mundo. Miren que los oportunistas que hoy lo acompañan, mañana los voltean. Y yo les digo una cosa. Cuando leo un diario me doy cuenta que alguien lo está queriendo golpear a Adrián. Porque le está haciendo un daño enorme. Trabajando para él lo está dañando. Nosotros estamos bárbaros los dos y los tratan de separar. Tampoco lo van a lograr. Y Adrián va a ser un gran presidente de este marido. Pero estamos en el mayor cambio de civilización. Tenemos que dar gracias a Dios de poder vivirlo. No nos quedemos con la seguridad, Sanito, chiquitito. Mira, vamos a volver a lo que íbamos. Pues yo, bueno, yo no puedo volver porque yo era 90, 60, 90. Así que no puedo. Pero bueno, digo, no. No tengan miedo. Caminen la incerteza. Hay mucho miedo. Hay pérdida de cargos. Hay angustia por lo que viene. No tengan miedo. Dios te da todo día por día. O sea, si vos cumplís de hacer lo que recto y te desprendés del resultado. Es cierto que estamos mal, pero es para ir mejor. También son buenas las podas porque entonces sale mejor el árbol. ¿Hola? Está aprendiendo. ¿Está? Y por último, y por último, si todos ustedes me permiten agradecer y que ustedes agradezcan a este 1% maravilloso que nos acompañó. Agradecerles a todos. Quiero, antes de hacer un reconocimiento a personas especiales, reconocerla, lo mucho que me ayudó a mí en momentos muy difíciles, Patricia Borre. Gracias. Cuando la capital me quitaba el partido, Patricia me dio el de ella. Cuando todo el área y boicateaba mi candidatura a presidente en el 2007, ella hizo la campaña. Y obviamente, como todos, tenemos miles de defectos. Pero yo la quiero reivindicar. Y la quiero reivindicar porque porque no hubiera tenido que ser así. No busquen un chivo expiatorio en la propia incompetencia. Bien. Bien. Patricia es una gran trabajadora de la mañana a la noche. Y si todos ustedes no trabajan de la mañana a la noche, va a salir solo ella. Yo respeto la decisión del partido, pero que espero que todos alguna vez concluyamos. Yo quiero estar con todos, ¿eh? Yo quiero estar con todos. Con todos. Con todos. Desde la loca y divina de Fernanda Quirlozano en la izquierda, que tiene que seguir allanando prostíbulos, que luchando contra la trata, que habían a la beba ahí. Y ojalá hubiera estado una hija del alma como es Marcela Rodríguez. Hasta el otro extremo, según se dice. Todos. Yo he conocido gente tan valiosa. Gente que sin necesidad. Nos hemos portado muy mal con mucha gente. Nos hemos portado muy mal con Mario Yambías. Hemos boicoteado esta campaña en el Gran Buenacayde. No había fiscales. Un hombre que tiene reconocimiento, dignidad, al que vino a la coalición cívica creyendo que todos éramos iguales. Yo a esa gente no la quiero en el partido, ¿eh? Y si no, el partido no va con tantos negros. Miren una cosa. Si los que boicotearon esta campaña conducen el partido, habrá otro partido. Porque es que sucede la verdad. No me boicotearon. No boicotearon. No boicotearon. Esperen un segundo. No boicotearon. No boicotearon solo a Mario. Me boicotearon a Mario. Y ahí voy a ser tan inflexible como lo fui siempre. No cuenten conmigo para el cinismo hipócrita de darle el saludo a algunos medioques traidores que quieren hacer un partido chiquitito y le temen a cualquier... y le agradezco también enormemente a alguien que se jugó sabiendo que perdía. Cuando en este partido nadie se quiere jugar, se pierde. Menos yo, que siempre pierde. Que es Juan Carlos Muñoz. Quiero reconocerlos a todos ustedes, a todos sus gran aplausos y quiero reconocer a las personas que se han encargado de mi humanidad y de mi alma durante estos muchos años. Y no quiero que nadie lo tome en su dimensión política, sino que todos lo tomen en la dimensión humana de que estuvieron al lado mío siempre. Ellos son los únicos que saben de mi dolor. Ellos son los únicos que me vieron triste. Ellos son los únicos que me acompañaron y lloraron conmigo. El reducto pequeño de mi propia casa. Algunos les tocó un destino parecido al mío y por eso quiero nombrarles en primer término que es Manifel Echecón. Gracias. Maricel es una de las personas más importantes que yo tengo en la vida. Y si lloré fue la humillación y el ninguneo a que fue sometida por propios y extraños. Con ella voy a estar siempre. Y ojalá que todos se den cuenta del valor inmenso de esa criatura que se hizo cargo cuando nadie se hacía cargo, cuando todos se borraban porque podía haber derrota. Así que a Maricel todo mi amor y es la más joven a Cristina que se jubila y se va con su nieto Ciro. Y que y que ha sido mi otro yo durante tantos años con esa realización, con esa reserva. La verdad que me la mandó Dios. Pero ahora me la lleva. Yo creo que menos mal que Dios lo iluminó a Tébola y se separaron y vino por el mismo. Y ahora que va a suceder. Tébola al marido al que dejamos con la misión. Agradecerle a a mi madre espiritual que es María Regina que está aquí al frente. Agradecerle a Rubén. Y no se le va a poder hacerme algo porque lo va a matar. Yo lo amo realmente y creo que todos le tenemos que reconocer mucho más porque el ejemplificado de planta haya sido tan tan leal tan protector que yo quiero y le agradezcan que le agradezcan a todos a Matías pero nosotros nos llevamos y ha sido una figura central en la construcción y en la comunicación de esta fuerza y ha estado siempre conmigo peleando, no, amigando, no, como siempre. Como con Adrián, como con Fernandito. Pero bueno, ahora está mucho más calmo. Yo no sé si se quedó de la uísera pero estamos divinos, lo doy por el tema novia. Pero ella es una figura central en la construcción de esta fuerza mágica que ha sido responsable a Mariana que hoy no está que ha sido mi defensora en todos los puestos y en todas las que ve ellas a Cedri Ferreiro que se ha encargado de ordenar este partido a nivel nacional que ha tenido un trabajo extraordinario y que además dio a una mamigón a casarse con el arquitecto de mi vida que me está haciendo otra cosa. Así que vino con cola, no solo que tiene hijos sino que tiene marido arquitecto total perfecto. Y a Claudio ¿eh? Al otro Claudio lo que me ha helado por el país a la Bea que está loca pero la queremos mucho es lo más internista que hay pero bueno es como vino a la pobre pero la queremos mucho y su casa fue la casa de gran hermano durante años nos hemos peleado nos hemos amigado pero acá estamos todos juntos a mi vieja y entrañable amiga Elisa Carca que se acababan conspirando yo te digo a las conspiradoras porque me mandaba la vista que hubo una reunión y estaba a la Elisa la llevaron a la vista a Susana para ver el imágenes ¿no? y entonces escuchá Elisa se ofendió por la tata yo voy a contar esta anécdota porque es maravillosa y Elisa estaba ofendida porque la tata había dicho que estaban ordeñando una vaca muerta que era yo la vaca muerta yo la llamé a la tata a la le digo de parte la vaca muerta y la bueno y la la